La semana pasada estuve yo en la Basílica de Guadalupe, como siempre, como siempre el 12, y fui a saludar a su divino hijo, a la Antigua Basílica, donde está el Santísimo expuesto permanentemente, y vi que allí, en la capilla del Sagrario de la Antigua Basílica, hay una placa conmemorativa con la imagen en relieve de San José María. Me dio tanto gusto ver esa cercanía de él hacia la Virgen de Guadalupe. Tiene relación y una explicación muy clara. En 1970, él vino a México. Eran momentos difíciles en la Iglesia, después de la época del Concilio Vaticano II, donde había problemas en la Iglesia, y él vino a pedirle a la Virgen porque mejoraran las cosas dentro de la Iglesia Católica. Y vino también a pedir por la solución jurídica definitiva del Opus Dei, que se consiguió y vino a resolverse unos años después. Diríamos, ¿la bula de fundación, por decirlo así? No, la bula de erección del Opus Dei como prelatura personal. Una figura que, a partir del Concilio Vaticano II, queda definida, incuada por lo menos, y en el Código de Derecho Canónico posterior, queda ya constituida como figura jurídica de la Iglesia, figura jurisdiccional dentro de la Iglesia, donde el Opus Dei venía a encajar perfectamente. San José María, ¿él quería entonces, él tenía la visión de que su obra que fundó fuera reconocida o fuera erigida así como una prelatura personal? ¿Él lo buscó así? Él se daba cuenta de que en la Iglesia no existía una figura a la que correspondiera lo que Dios le había inspirado. Existían las órdenes religiosas, los institutos seculares, las asociaciones de fieles, los movimientos, etcétera, pero el Opus Dei era algo diferente, algo nuevo, y finalmente, pues Dios tiene sus caminos, se encontró esta fórmula que la Iglesia abre, y ahí el Opus Dei encajaba perfectamente como estructura jurisdiccional dentro de la Iglesia, constituido por sacerdotes y en su mayoría laicos, ¿verdad? Pero volviendo a lo de la placa que está en la Basílica, está ahí porque durante nueve días de la estancia de San José María en México estuvo acudiendo a un balcón que había entonces en uno de los muros de la Basílica desde el que se veía perfectamente la imagen de Nuestra Señora. Durante nueve días, alrededor de dos o tres horas diarias, estuvo ahí con otras personas de la obra, rezando el rosario y hablando en voz alta con la Santísima Virgen. Para él fue importantísima esa novena de oración con la Virgen de Guadalupe, y por eso en la entrada a lo que era entonces esa tribuna, está la placa que tú has visto. Eso el Cardenal Norberto Rivera, pues lo autorizó que se pusiera hace poco tiempo. Esa memoria. Como una memoria de ese suceso. Y se sabe acaso si la Virgen respondió a sus ruegos? Bueno, él, son cosas pues muy íntimas de su oración personal en aquellos momentos, pero sí ocurrió que así como los primeros días fue una oración en la que él pedía con urgencia que se resolvieran las cosas que le parecía que requerían solución, una oración de un hijo que se confiaba y que de algún modo le exigía a su madre que resolviera las cosas, llegó un momento en el que él dijo, la Virgen ya nos ha escuchado. Y tuvo un cambio en su actitud de total paz, alegría y celebración, porque estaba segurísimo de que la Virgen ya lo había escuchado. Bueno, eso es hasta un ejemplo para quien tenga una necesidad. Todos tenemos confiarnos en esa madre que nos protege y nos conduce. Bueno, pero, ¿qué le inspiraría a San José María a hacer eso, Monseñor Ugarte? Cruzar el océano, venir a México y confiarle esto a la Virgen de México, a la Emperatriz de América. Sí, claro, bueno, era precisamente la fe que él tenía en Dios y en la Santísima Virgen como el camino más directo para llegar a Dios. Él decía, el camino más corto para llegar a Jesús es María. O tus tus. Sí, por eso también había mucha sintonía con Juan Pablo II, en ese sentido de amor a la Virgen, ¿verdad? Y entonces, pues fue la actitud del hijo que dice, tengo que ir con mi madre, que en México, pues dejó su, en la tilma dejó su imagen, se apareció realmente y él creía plenamente en la Virgen de Guadalupe y pues vino a confiarse en ella. ¿Y cómo es esto que pasó a la vida eterna ante una imagen de la Virgen de Guadalupe? Bueno, también es significativo que estando en México, en un momento dado le dijo a un miembro del Opus Dei, mirando ahí un cuadro de la Virgen de Guadalupe, le dijo, así quisiera morir yo, mirando a la Virgen. Y su muerte ocurrió cuando un día entraba a su despacho de trabajo, tenía ahí una imagen de la Virgen de Guadalupe, miró a la Virgen y cayó al suelo. O sea que aquella petición de morir viendo a la Virgen de Guadalupe se la cumplió Dios nuestro Señor. Ya sabemos de dos cosas que le cumplió, la prelatura personal y morir así. Hablemos ahora del sucesor de don Álvaro del Portillo, pero monseñor debo hacer otra pausa, con usted mucho tiempo es poco tiempo, ya llevamos dos terceras partes de este programa y me parece que estamos comenzando. Así que hago una pausa breve, volvemos pronto, para conocer ahora la vida y la buena noticia del venerable, del venerable Álvaro del Portillo. Y también le preguntaré a monseñor Ugarte, ¿qué hay del Opus Dei hacia adelante? ¿Qué hay en el horizonte? ¿Cuáles son sus perspectivas y sus proyectos? Volvemos con esto y con más. Pone el corazón y entonces dará suavidad a la vida de mucha gente que se encuentra sola, desvalida, sin una palabra de acento, sin una sonrisa, sin una mirada de cariño. Con ocasión del Año de la Fe, peregrinación por los lugares sagrados en El Crucero de la Fe, que zarpa de Barcelona para visitar, en el norte de África, la ciudad de Cartago, cercana a Hipona, de donde fue Obispo San Agustín, los puertos púnicos, el Teatro de Adriano, el sitio del martirio de las Santas Perpetua y Felícitas, las ruinas de la Basílica Domusus Caritas y la Catedral Bizantina de San Luis. En la isla de Malta, su capital, la Valeta, la co-catedral de San Juan con las pinturas del Caravaggio, edificada por los caballeros de la Orden de Malta, las fortificaciones contra los ataques otomanos, el Palacio del Gran Maestre, Medina, la Ciudad del Silencio y la Gruta de San Pablo. En Sicilia, el puerto de Mesina, la Ciudad Taormina, el Teatro Greco, la Catedral de San Nicolás de Bari, la Iglesia de San Pancracio, discípulo de San Pedro, la Iglesia de la Anunciación y el volcán Etna. En Nápoles, la antigua Pompeya sepultada por las cenizas del Vesubio, el Santuario de Nuestra Señora del Rosario y el Centro de Nápoles. En Roma, las Basílicas de San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo, el Vaticano, la Basílica de San Pedro, la Tumba de Juan Pablo II, el Centro de Roma y la Iglesia de San Silvestre. En Pisa, la Plaza de los Milagros, con su catedral y la torre inclinada. En Florencia, la Catedral de Santa María de las Flores, el Palacio de los Medici, la Plaza de la Señoría, el Palacio Vecchio, el Museo de los Ufici y el Puente Vecchio. En Barcelona, el Monasterio Benedictino de Santa María de Montserrat, la Basílica de la Virgen Negra, patrona de Cataluña, la Basílica de la Sagrada Familia y el Parque Güell. El viaje cuenta con pre-extensiones antes de Navidad a Tierra Santa, Turquía, Fátima y al Santuario de Nuestra Señora del Rocío en España. Informes a los teléfonos 4980-8641 y 9171-7020. El itinerario se encuentra en www.viavaticano.com. www.viavaticano.com.ar www.viavaticano.com.ar